Buenos días, hoy es viernes y nuevamente nos toca estar juntos alrededor de la Palabra de Dios. Un saludo a cada uno de ustedes, lejos y cerca, y que podamos extraer de la Palabra una lección práctica, una lección que nos ayude en este día y todos los días. El apóstol Pablo, aquí en este capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, inicia la porción del verso 6 en adelante, marcando, haciendo énfasis mucho en el trabajo. Parece que había gociosos en aquel tiempo. Parece que a muchos hermanos les gustaba estar de espectadores y no de jugadores. Es como un juego de fútbol. Usted vea el estadio lleno, el Maracaná, por ejemplo, en Brasil. Más de 100 mil gentes ahí gritando y vitoreando a su equipo, y solamente son 22 personas las que trabajan, las que están jugando. Pero los cientos y miles que están ahí arriba, están gritando y están diciendo, y digo miles porque hay miles que están viéndolo en la televisión, y aún ahí en su cuarto, en su sala, le están dando consejos al jugador cuando aquel ni oye nada. Así es, muchas veces en la obra de Dios. Hay personas que no están haciendo nada prácticamente. Los expertos en este tema nos dicen que normalmente la iglesia tiene solamente alrededor de un 15% de sus miembros trabajando. ¿Dónde están nosotros, 85? Son espectadores. Pero los 15 que están ahí al pie del cañón, como decimos, los 15 que están ahí no esperando que usted lo llame, sino ofreciendo su servicio, ese pertenece a un grupo muy pequeño, pues minuto. Miren ustedes, el apóstol Pablo habla de esto y pone su propia persona como un ejemplo. Dice allá en el versículo 9, no porque no tuviésemos derechos, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ahora, ¿ejemplo de qué? Ejemplo de trabajo. Estamos acostumbrados a que nos den, pero no a dar. Hace unos años estuve en una convención juvenil en el estado de Veracruz. Y recuerdo que estaba de moda un coro. Por cierto, el autor, el escritor del coro estaba ahí presente. Y cantaban, pero con qué vemencia, con qué entrega, decían, dame, dame más de ti. Y a mí me tocaba predicar después de eso. Y yo dije, Señor, ¿será eso lo que tú quieres? ¿Darnos más de ti? ¿O quieres tú recibir más de nosotros? Y recuerdo que decía, ¿por qué no cambiamos la letra? En lugar de decir, dame, dame más de ti, ¿por qué no le decimos, toma, toma más de mí? Es más difícil. Por eso el apóstol tiene que dedicar unas palabras y duras. Dice, aquel que no trabaja, que no coma, así tan drástico. Pero sabe que tenemos mucho, mucho de esta gente en nuestras congregaciones, que están ahí alertas para ver a otros, para criticar a otros, para empujar a otros, para desanimar a otros, pero ellos no están haciendo nada. El apóstol, pues, implica, les dice, mire, nosotros no estuvimos trabajando con ustedes de balde. No, no, no quisimos que ustedes bastaran en nosotros. Más bien, nosotros trabajamos día y noche para poder ser víos y no ser gravosos. Hermanos, ¿para qué sirve usted? Alguien ha dicho, aquel que no sirve para servir, pues, no vale gran cosa. Dios quiere que usted sea un hijo de él, entregado, convencido de lo que está usted creyendo, pero más ahora poniéndolo en acción. Qué tremendo sería que así fuera drástico el que no trabaje y que no coma. Bueno, por eso tenemos tantos robos, tantos asaltos, tanta gente que está en el pillaje. ¿Por qué? Porque está obteniendo cosas sin trabajar y sin pagar. Es lo más fácil. Sin embargo, no es lo correcto. Así que, hermano, dentro de la obra de Dios, ¿qué está usted haciendo en la obra? ¿Qué papel juega? Allá en los pueblos hace años, me acuerdo, que a unos templos pequeños, la limpieza del templo se dividía entre las familias. Hoy le toca a la familia González y la familia González iba desde el sábado, desde niños hasta adultos, a barrer, a trapear, a sacudir, a poner las flores, todo, porque este era el privilegio de estar trabajando en la obra. Naturalmente, no todos tenían que hacer eso. Había otros que tenían que hacer otro trabajo, otro tipo de trabajo. Ahora aquí de la misma iglesia, usted observe cuántos trabajos hay, pero no hay quien lo haga. De jóvenes cantábamos un himno muy bonito. Decía, es el tiempo de la ciega y tú, sin vacilar, declarando con orgullo, no hay que trabajar. Mientras tanto, que el maestro te vuelve a llamar. Joven, despierta, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están, aguardando manos que los cegarán. Joven, despierta, yo digo también adulto, despierta y mira los campos, mira el trabajo que estás haciendo tú en la obra de Dios. Miren, el cuerpo es un magnífico ejemplo, el cuerpo humano. Más de 200 huesos y diferentes nombres o títulos que podemos darles, pero todos tienen que trabajar. Aún el dedo más chiquito del pie izquierdo que usted dirá, ese nadie lo ve, nada, pero deje que un día se lo pisen y lo aplasten o la uñita se encarne, ay, todo el cuerpo duele. De modo que no piense que usted no es importante, que lo que usted hace no vale la pena. Dios sabe cómo hizo su cuerpo y cómo nos colocó a nosotros dentro de ese cuerpo. ¿Por qué puso dos ojos? ¿Por qué no puso dos bocas? ¿Por qué puso dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Por qué él fue poniendo todo como él quiere? Un corazón, dos riñones, y miren cómo va, pero todos ellos tienen que trabajar. y cuando uno no trabaja, todo el cuerpo se duele. Así es la obra de Dios, hermano. Todos nosotros somos miembros de un cuerpo y todos tenemos una tarea que cumplir y si no la cumplimos, todo el cuerpo se duele. Así que Pablo habla del trabajo, habla de la vida desordenada, varias veces lo menciona, miren el versículo 6, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Versículo 7 dice imitarme pues vosotros y haber aquellos que no anduvieron desordenadamente entre vosotros y Pablo se consideraba como uno de ellos. De modo que el desorden no va de acuerdo a la intención y a la voluntad de Dios. Dios mismo dice todas las cosas él las hace decentemente y en orden. Así que ¿cuál es la parte que a usted le corresponde? Hágala y hágala bien. Bueno, continúa el apóstol en esta porción del capítulo 3 del versículo 6 en adelante y viene ahora y recalca otra vez no os canséis de hacer de hacer el bien. O sea, no, esa persona no lo merece, no, esa persona es mal agradecida, no te canses, dice, tú sigue haciendo tu parte, tú haces el bien y especialmente a los de la familia de la fe, dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Dios espera que usted esté dispuesto a ayudar, a colaborar, que usted esté dispuesto a vivir en paz, a no dejar de hacer el bien, pero especialmente a los de la casa de Dios, a los de la familia de Dios, a los de la familia de la fe. Bueno, el apóstol es tan drástico, es tan duro, que menciona que aquel que anda desordenadamente o aquel que anda obedeciendo más a sus deseos y pasiones y que no hace caso a las instrucciones que Pablo estaba escribiendo, dice, no os juntéis con él, que duro, ¿verdad? Nosotros tenemos que ejercer el amor de Dios, pero el amor no es consentimiento, el amor es corregir, el amor es ayudar, el amor es levantar, el amor es animar, de modo que sí tenemos un deber grande, aún con aquellos que han sido ociosos o caminan desordenadamente, el Señor espera que nuestro papel no sea nada más dame, 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 sino toma, 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 que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos ayude en este día y podamos nosotros también ayudar a aquellos que necesitan, exhortándoles, amonestándoles, animándoles, levantándoles, porque hermano, el que no trabaja está robando oxígeno, digo yo muchas veces, yo lo he mencionado en algunos mensajes, hermano, si usted no está haciendo nada, dígale al Señor que se lo lleve, porque usted está robando oxígeno de aquellos que sí quieren hacer algo, así que dígale Señor, ¿para qué soy bueno? ¿qué puedo hacer en tu obra? quizá no puedo predicar, pero puedo visitar, puedo orar, puedo repartir alguna literatura, quizá no pueda cantar, pero puedo enseñar, quizá no pueda ni enseñar ni cantar, pero puedo estar en la puerta saludando al que llega, hablándole al que necesita una palabra de consuelo, de ánimo, hay mucho que hacer, hermano, mucho, la miez se está aguardando que llegue el cegador, usted es un cegador, que Dios lo use y podamos hacer el trabajo que nos corresponde decentemente y en orden, que Dios bendiga su palabra y nos bendiga cada uno de nosotros para cumplirla, ser hacedores de ella y no tan solamente oidores, oremos, Padre, en el nombre de Cristo, pedimos que nos ayudes no solo a ser oidores, que nos gusta escuchar, nos gusta oír lo que nos dicen, pero no lo hacemos, déjanos ser trabajadores en tu obra, déjanos buscar qué podemos hacer, qué don nos diste, qué talento nos diste y lo pongamos a tu disposición, gracias Señor, bendícenos para que nuestra vida sea ordenada, sea una vida que edifique, una vida que bendiga y ayúdenos para hacerlo, en el nombre de Cristo, Amén. Recuerde que estamos ya con los cultos presenciales, es decir, usted puede venir, pero con todo el protocolo, quizá algunos prefieren quedar en casa, pero usted que puede venir y desea venir, no olvide obtener su boleto de entrada, ahí en nuestra página web, pero usted ve cómo hacerlo, para que usted venga y pase por el protocolo y se siente y escuche el mensaje, escuche la alabanza, estamos pues en esta nueva semana yendo ya a otro domingo más que usted puede aprovechar, cuánto tiempo seguiremos así, no sé, pero mientras llegamos a donde estábamos o a donde queremos estar, que Dios nos ayude para que su obra siga creciendo y nosotros tengamos parte en ese crecimiento, Dios nos bendiga y esté atento a nuestras actividades, tanto con los niños el domingo, con la gente mayor y cuando digo mayor, pues me refiero también a los menores de 65 años, que triste, que los ancianos no podamos venir, que los niños no puedan venir, yo anhelo ese día cuando todos podamos venir nuevamente y digamos como David, yo me alegré con los que me dijeron a la casa del Señor iremos, que Dios le bendiga hermano y Dios ayude para que podamos seguir en contacto a través de este medio, hay muchas personas que nos han mandado un saludo, muchas gracias hermanas Silvia Maldonado, Miriam Arellano, Trisha Albavera, está también María Teresa Reta, Milton Sánchez, Adriana Ibarra, Rosy Sampoitia, José Acosto, bueno, un gran número hermanos que ya están mandándonos un pequeño saludo, gracias a todos, gracias por escucharnos y ahora salgamos a ser hacedores y no tan solamente oidores. Gracias. 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 Gracias.